Andale, para Chiquilla Miriam, bienvenidos a Trote Correa, compadre Tom, ánimo Esta palatina la recordamos dentro de las grabaciones, ya la conocen varios Se llama El Señor, El Señor Apache No, Señor Apache, no me merece, pero, Señor Apache, pues me amore Yo no me voy a venir, sabía que me iba a comer, pero, mi mamá, anda, me quito, venga a luchar No, Señor Apache, no me merece, pero, Señor Apache, pues me amore Yo no me voy a venir, sabía que me iba a comer, pero, mi mamá, anda, me quito, venga a luchar No, Señor Apache, no me voy a ir, ya la verdad No sé qué pasa, no voy a pelear Pero sé qué pasa, vamos a aguantar Si usted quiere, no va a dormir Cuesta la unidad de seis Y no vamos a ir a dejar Y no voy a ir a pagar como usted me va a dejar No sé qué pasa, no voy a pelear Pero sé qué pasa, vamos a aguantar Si usted quiere, no va a dormir Cuesta la unidad de seis Y no voy a ir a pagar como usted me va a dejar Ay, sé qué pasa, me invito a bailar con la cumbia Es más, le regalo todo el árbol del súper fritano Sí, no le regalo todo el árbol del súper fritano